Música Vamos a hacerla en homenaje a la complista valenciana y la más importante del mundo que ha sido Concha Piquet, doña Concha Piquet y vamos a hacer una canción que todos conocéis y que es preciosa por las historias que cuentan este tipo de canciones especialmente el conjunto que hicieron el maestro Quiroga y Rafael de León unas letras maravillosas, pues salió como fruto una de ellas, tatuaje ¿Vale? Hacemos tatuaje y acabamos con esto, muchas gracias Música El niño era un puerto de nombre extranjero Lo encontró en el puerto una noche en ver Cuando un rango faló sobre los caleros Su beso de plata dejaba caer El almo se rubió a la gran cerveza Su pecho tatuado con un brazo Y en su bozada había la tristeza Doliente y cansada Del acordeón Y ante dos copas de agua el viento Sobre el manchado mostrador Sobre el manchado mostrador Él fue contándome entre dientes La vieja historia De su amor Mira en mi brazo Mira en mi brazo No lo olvidé No lo olvidé Y para siempre voy marcado Con este nombre De mujer Él se fue una tarde Con rumbo ignorado En el mismo barco En el otro agua Pero entre mis labios Se dejó olvidado Un beso de amante Que yo le pedí Errante lo busco Por todos los muertos A los marineros Pregunto por él Y nadie me dice Si está vivo muerto Y sigo en mi duda Buscándolo fiel Buscándolo fiel Y voy sangrando lentamente Se ha venido en el buscador Ando en la copa de agua ardiente Donde se ahoga mi dolor Escúchame marinero Y dime qué sabes de él Era gallardo y altadero Y era más rubio que la piel Mirás un hombre de extranjero He escrito aquí Sobre mi piel Si te lo encuentras mariente Dile que yo Vuelvo por él ¡Bravo! 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 Gracias.